Pero además, ustedes deben querer en medio de la vacancia... Sí, los niños, los niños. Ah, bueno, para los niños, claro, es un personaje, digamos, pintoresco para ellos. No, y con Serrato decíamos, estos personajes son dos niños. Total. Sí, es verdad, bastante inmaduritos. Creo que por ahí, por ahí es la vuelta. Bastante inmaduritos, sí. Y en la vida real, ¿qué tanto te pareces a tu personaje? ¿En qué se parece? Bueno, la parte lúdica. Ajá. La parte lúdica, peleo mucho por el tiempo libre también. Sí. Sí, porque es necesario descansar. O sea, una de las vainas que no hay en estos tiempos es el tiempo de descanso. Es importantísimo descansar. Yo peleo por eso. Y a Juancho le encanta. ¿Cómo es eso? Bueno, bueno, Juancho lo intenta, pero no se le dan las vainas. No lo dejan, vea, durmiendo y lo despiertan con un baldado de agua fría. No, pero mira que eso que tú dices es muy cierto, porque la gente siempre está buscando qué hacer y ocupar el tiempo, digamos, la mayor parte del día. Y resulta que esos descansos o esos tiempos de uso son donde además se despierta más la creatividad. Claro, y donde te encuentras contigo mismo. Sí, es verdad. Necesitas un tiempo para oírte también. Sí. Pobre Juancho, ni cuando se está bañando lo dejan en paz. Lo dejan en paz. Ah, esa también fue buena. La del baño, la del baño. La de la bañada. Sí, bueno, esa fue muy empezando, ¿no? Maestra, pa' ver, hombre. Se fue el primer capítulo. ¡Dale! No hay pajarito en el cable, pero aquí está tu cóndor legendario. Pero tú casi bañándote con las toallas en la cabeza, Juancho, ¿qué cosa es esa? Una cuestión de responsabilidad económica frente al hogar, ya. O sea, yo, ahora le doy la cuestión, esto es un ahorro, ya. Tú le doy, oh, la cuestión. Para que la aplique. Tú le desinstalas y tú instala la cuestión, ya. Tú le doy el ring. Tú estás ahí, chévere, o sea, tú estás como si nada. Ya, tú vas cogiendo el jabón. Rirra, suéltale un poquito, ya. Suéltale un poquito, tú le doy con cuidadito y tú le doy. Listo, ahí está. El resto queda ahí en la cabeza. Y tú llegas, rirra, te pega la enabonada. La enabonada, la enabonada, la enabonada. Que es ahí en paz. Es importante, importante, que el cóndor legendario quede bien enabonado. Pero, dejan acá, dime una cosa. Y el baño se le esconde el legendario así con calzoncillos. Es una cuestión de ahorro también, porque soy responsable con mi hogar. O sea, que el calzoncillo con el jabón que se daba el cóndor legendario, entonces el jabón ahí mismo es pantalón. Segunda parte de la cuestión, tú vuelve y jala aquí. Ahí está el agua, tú vuelve y jala. Ay, te van a ir jugando ya. Te quedó un poquito ya. Vuelve y jala ya. Y vuelve y jala la cuestión. Ahí está ya, mi amor. Mi mamá me decía, ¿sabes qué me decía? Y mamá, hombre que huele, sabroso, hombre que no huele, me estoy. Ahí, te veo con confianza. No, por Dios. Oye, ¿cuántas veces tocó hacer esa escena hasta encontrar el momento del truco? Una, una, una. Una, una, nada. Una salió y así ya... Una, sí, con el trapo en la cabeza y ajustaba el balco. No, pero funciona. Funciona. ¿Y dónde sacaron eso? Esa vaina, yo no sé, yo creo que los libretitos trajeron un video brasilero. Ajá, ajá. Un man que lo hacía perfecto. ¿Verdad? ¿Y te salió la primera? La primera salió. Ve a ver. Casi no lo hacemos, casi no lo hacemos. ¿Y qué sabe, sabe? A mí me gusta es como estrella lo miraba ahí como con... 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 Porque además había que mirar. El cóndor legendario. El cóndor legendario. Está bonito ahí, está gordito. Y el calzoncillo, ¿qué? Eso es con calzoncillo que ya le tenía como canita al hombre. Bueno, Víctor. Sí, qué bueno. Te vamos a invitar a la ciudad de Barranquilla. Nos vamos ya a teletransportar a la ciudad de Barranquilla en este día a día Caracol Televisión. Barranquilla, qué maravilla. ¡Mani, feliz día! ¡Cómo amaneces!